¿Cómo estás, Marce? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Y, bueno, saludos a toda la audiencia. Que, bueno, ¿nos siguen escuchando por Facebook? Obvio, obvio. Nos siguen escuchando por la página de la universidad y, bueno, y por todas las vías que tenemos. Por pocos días, porque ya en poquitos días más volvemos a salir por antena. Si todo sale bien, cruzamos los dedos. Seguro que sí. Marce, consultarte, bueno, se viene el cierre de año. Sabemos que el CAD siempre está con un montón de actividades y que están desarrollando en el Museo Fueguino de Arte también esta muestra Manos a las Obras, que ya quedan poquitos días para ir a visitarla también. Sí, exactamente. Inauguramos el 17 de noviembre la Expo Arte 2017 del CAD. Donde, bueno, hay 28 alumnos que están mostrando sus obras en el marco del Museo Fueguino de Arte, que era, bueno, un deseo que teníamos hace rato de poder hacerlo ahí. Y, bueno, este año tuvimos la posibilidad de lograr y de conseguir el espacio para mostrar las obras de arte de los chicos. Van a estar cerrando el 3 de diciembre. Exactamente, el día 3 de diciembre justo es el Día Internacional de la Discapacidad. Así que, bueno, vamos a estar haciendo un acto que tiene que ver con esto. Y, bueno, los chicos van a mostrar, bueno, va a haber algo de ballet, algo de música, bueno, algunos números para ese día. Y, por lo que me dicen, va a ser el acto central de la provincia del Día de la Discapacidad. Así que, bueno, contentos porque nos toman en cuenta en esto. Bueno, ya estaba pensado, igual, hacer el acto que va a ser el 3 de diciembre, que es domingo a las 4 de la tarde, ahí en el Museo Fueguino de Arte. Pero, bueno, estamos viendo de hacerlo ahí o pensar en hacerlo en Yaganes y después invitar a hacer la muestra, porque, bueno, por ahí no hay mucho que hay en el museo. Pero, bueno, ahí lo estamos terminando de definir y programar. Pero, bueno, a las 4 de la tarde esperamos a toda la gente para que vaya a este acto que tiene que ver con el cierre de la expo Manos a las Obras. Y también el Día Internacional de la Discapacidad. Bueno, una hermosa experiencia. ¿Qué dicen los artistas de estar exponiendo en el Museo Fueguino de Arte? La verdad que fue maravilloso ver sus caras, al ver sus cuadros ahí colgados. La verdad que re contentos de poder ser parte, porque también ellos colaboraron en el armado de la expo. Pero, bueno, se hace en el primer piso porque, como no está funcionando el ascensor, que, bueno, estamos ahí gestionando. Le dijimos a la gente de ahí de Cultura y del Museo que, bueno, que intenten poder arreglar ese ascensor para que, bueno, todas las personas tengan acceso también al primer piso. Marce, ¿cómo ha sido este año de trabajo en el CAD? ¿Cuándo están finalizando las actividades en la institución? Mira, nosotros terminamos con los chicos el día 13 de diciembre. Es el último día que ellos asisten. Y ahora, bueno, entre mañana y pasado tenemos el campamento de cierre de año. El domingo tenemos el encuentro, bueno, por el Día Internacional de la Discapacidad. El 4 de diciembre tenemos un encuentro con el Sindicato de Plástico donde van a pintar a los chicos algunos cuadros que luego van a ser volcados en un almanaque que vamos a estar vendiendo en el 2018. Y va a haber ese mismo día una capacitación de 2 a 5 de la tarde donde todos los profes de artística van a tener una capacitación ahí con el Sindicato de Plástico, con un psicólogo. Y, bueno, el día 6 estamos haciendo un cierre con la gente del municipio, con la gente de discapacidad del municipio en el Margalot. Y el día martes estamos terminando de cerrar con la gente del voluntariado que es 5 de diciembre, el día del voluntariado. Vamos a hacer un evento también con ellos. Así que, bueno, tenemos un montón, un montón de actividades desde el domingo hasta el miércoles, jueves, la semana que viene. Y esta semana tenemos los campamentos. Terrible, de todo tienen. Como siempre, no se quedan quietos. Bueno, la verdad, es algo muy lindo escucharlos. ¿Va a haber colonias este año, Marce, en el CAP? Sí, mirá, el 22 de enero estarían arrancando las colonias, el 15 de enero serían las inscripciones. Así que, bueno, toda la última semana de enero, más todo febrero va a haber colonia de verano. De 14 a 17 horas va a estar funcionando. Así que, bueno, la idea es convocar a los chicos de nuestra institución y de otras instituciones también que puedan asistir y acercarse a participar de la colonia de verano. Bueno, felicitarlos por este cierre de año que realmente, como siempre, demuestran todo el trabajo y el compromiso que tienen con el CAD, tanto vos como todos los profes que conocemos han ido pasando también por aquí por la radio. Felicitarlos por este 2017 y que sigan los éxitos el año que viene. Seguro, seguro. Estamos pensando y proyectando ya, pensando en marzo del 2018, aunque no lo creas, pero bueno, es como que vamos pensando rápidamente y pensar en un montón de cosas que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de los chicos, mejorar los talleres. Bueno, siempre estamos haciendo actividades, así que no paramos. Y bueno, a ustedes felicitarlos también por seguir ahí en la radio y que, bueno, que empiece a funcionar la antena pronto. Ojalá. Marce, este calendario que mencionabas, ya va a estar para la compra en 2018 para que la comunidad pueda colaborar. Exactamente, todavía no tenemos un precio de cuánto puede llegar a salir y valer ese almanaque, pero bueno, ya lo vamos a estar publicando en las redes y va a estar a la venta, yo creo que para la segunda, tercera semana de febrero del 2018. Muy bien, estaremos atentos entonces para difundir eso también. Te mando un abrazo grande, felicidades y nos reencontramos pronto. Buenísimo, saludos a ustedes y bueno, ya en cualquier momento pasamos por ahí. Bueno, dale, te esperamos. Un besito. Un beso, Marce. Dale, dale. Hablábamos con Marcelo Saldivia, el coordinador del CAD. Bueno, como siempre, el CAD con muchísimas actividades, cerrando este 2017. Recordarte que está la invitación hecha para esta muestra artística denominada Manos a las Obras, la naturaleza en todo su esplendor, dice la información, obras de variadas técnicas, más de 28 expositores. Son todos alumnos del CAD, alumnos y alumnas del CAD. Esta muestra va a estar cerrando en un acto, en el Día Internacional de la Discapacidad, el 3 de diciembre a las 16 horas en el Museo Fueguino de Arte. ¡Gracias! ¡Gracias!